Tercera y definitiva jornada en el Campeonato de Madrid Interclubes Infantil y Cadete, que hoy ha concluido en el Centro Nacional de Golf. Una final a la que solo accedieron el equipo A del Race y Puerta de Hierro, mientras que el centro de tecnificación y la de esa B jugaban por el trofeo de consolación. Precisamente estos dos clubes fueron los primeros en salir al campo. El primer duelo enfrentaba a Natalia Izquierdo y a Belen Goñi, con victoria de esta última con lo que subía el primer punto para el club federativo. El segundo llegaba de manos de Remedios Cortés y el tercero era factura de Eugenio López Chacarra. Víctor Caparrós lograba anotar el único punto que subía el marcador del club de Villanueva de la Cañada. Al final, un global de 3 a 1 le daban al centro de tecnificación el tercer puesto. En la final, era la jugadora de Puerta de Hierro, Ana Montojo, la única en conseguir puntuar para su equipo. Un solitario punto que subía al imponerse a Patricia Madrid-Ejos por 5 y 3. A partir de ahí, los de la carretera de Burgos no darían más tregua. María Coteló y Gonzalo Chávez ganaban con solvencia, mientras que Manuel García de Paredes necesitó recurrir a sus dos apps para imponerse al jugador de Puerta de Hierro, Gonzalo Pandesolaluce, y anotar el tercer y definitivo punto para su equipo. Gracias por ver el video.